Pugiles y empolgueros de la categoría 13-14 años con experiencias competitivas en Copas Nacionales y debutantes en la categoría de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de Cienfuegos convicta a los Juegos Escolares de 2024, procuran tener un buen desempeño en tal sentido cumplimentan el programa de preparación con énfasis en empleo de golpes rectos y su defensa entre otros aspectos a medir en eventos a concursar, entrenadores y atletas dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Estamos trabajando la parte de la Escuela de Combate Dirigida, trabajando los golpes rectos y su defensa perfeccionando a los muchachos lo que es la parte de la promoción de los golpes rectos y tenemos un equipo de 20 atletas, tenemos 8 atletas que son continuantes que pelearon. El año pasado estuvieron en eventos nacionales que dimos y obtuvieron lugares relevantes de primeros a segundos lugares y repiten la categoría. A esa nación de Escuela de Combate Dirigida y a quedar entre los 5 primeros mejores en las 5 primeras provincias de Cuba. Históricamente Cienfocos ha tenido púgiles de talla extra en la categoría 13-14 años, con resultados en la arena internacional. Mantener esa tradición en las nuevas generaciones escaña el empeño de atletas y entrenadores, por eso resulta válida las estrategias y proyecciones de trabajo que se diseñan para mejorar los resultados en este nivel, lo cual tendrá sus frutos en su paso a categorías superiores. Deportiva Primitivo González, Notizur.